Seguimos con uno de los peloteros estrellas en las grandes ligas, el señor Echevarría y al lado está el señor Hernández, que es su representante. Ahora, me decías entonces algo que es muy simpático, el hecho que por tener pocos recursos en Cuba, por no tener todos los equipos para jugar de una manera que son de buena calidad, medio rotos en Cuba, eso te da, eso como que te aumenta la destreza y hace que puedas jugar mejor cuando llegues aquí, que todo es super quality. Normalmente cuando uno tiene una cierta edad, en esos de los 11 o 12 años o menos, uno nunca sabe lo que es, dónde va a llegar. Uno siempre dice, quiero ser grande, pero tiene que luchar y hacerlo todo. ¿Cuándo es que tú te das cuenta que en Cuba, la realidad es que por la situación política que hay, tú nunca vas a poder venir a jugar a los Yankees o a los Dodgers? ¿Cuándo te das cuenta de eso? Normalmente yo no tenía nada de eso en la cabeza cuando tenía los 11 años, 9 años. La realidad mía vino cuando tenía de 15 años para 16. ¿Y qué pasó ahí? Empecé a ver CD de aquí de las grandes ligas y peloteros cubanos que estaban jugando aquí. ¿Quién por ejemplo? ¿A quién viste? ¿Quién te impactó? El Duque Hernández, Riquimilio, Tancur, Yuna Escobar, que cubren la misma posición mía. Y yo lo que, ahí ya me empezó a sonar la mente como que ellos son cubanos, están allí, lo están haciendo bien, ¿por qué yo no? Y ya me empezó a maquinarles eso en la mente que yo sí puedo hacerlo. En Cuba no, yo no me conformaba de verdad, para decirlo así, no me conformaba como que jugar serie nacional o irle al equipo Cuba. Yo quería como que ser algo más grande que eso, como llegar más para arriba. ¿Y tú sabías que tú podías, que tú tenías el talento o pensabas que lo tenías? Bueno, hasta ahora nunca he confiado en mí, siempre he confiado en mí. Y, gracias a Dios, siempre he confiado en mi talento. Yo sabía que si yo venía para acá, yo iba a poner de mi parte. Acababa. Yo iba a poner de mi parte y sí iba a llegar, porque, gracias a Dios, así es. Entonces, el hecho de no poder saber inglés, ¿cómo es que los peloteros cubanos pueden, o estos equipos de grandes ligas, cómo logran hacer para que estos muchachos que no saben inglés puedan entender las instrucciones y puedan integrarse en el equipo? ¿Cómo hacen eso? Bueno, primero, obviamente, una de las cosas es que ellos lleguen y firmen con las organizaciones, todas las organizaciones le dan clases de inglés, del principio, pero también tienen coaches latinos que lo ayudan a ello para integrarse más al sistema. Claro. Pero sí, pero le dan clases de inglés definitivamente. No es solamente hablar inglés, también es bicultural, ¿no? Entender la cultura. Sí, claro, claro. Dime algo, aparte de la clase de inglés, ¿ya cómo te va la clase? ¿Estamos hablando inglés? Sí, me entiendes mucho, pero... ¿Tú entiendes mucho? ¿Para qué bueno? ¿Tú entiendes más de lo que viene? ¿Tú entiendes más de lo que viene? Una de las cosas que me impactó muchísimo fue eso, el sistema de aquí en Estados Unidos y el lenguaje. Eso de verdad que me afectó mucho. Cuando tú me dices el sistema, ¿qué tú me quieres decir con el sistema? El sistema, el sistema como aquí en Estados Unidos que lo hay todo, yo al principio por lo menos no me acostumbraba, no me acostumbraba porque venía de, tú sabes, Pero que no te acostumbraba a los supermercados, a las tiendas. A los supermercados, cuando entraba a las tiendas, a todo. Estaba a sorar, como dirían los cubanos, ¿no? Pero a veces iba y una de las cosas era el inglés, que no sabía nada, no sabía nada y yo estaba con Toronto, porque yo vine y de una vez fui para Tampa, pero en Tampa habla mucho español, pero donde nosotros estábamos hablaba en inglés, yo no sabía nada y una de las cosas que me impactó demasiado fue el poder hablar inglés. Y entonces la comunicación con los otros peloteros, porque al fin y al cabo somos humanos, entonces hay peloteros de diferentes nacionalidades, pero también hay peloteros norteamericanos que llegan, que llegó de repente el cubanito y entonces ¿cómo te reciben? O los canadienses. ¿Cómo es esa relación? Esa relación al principio es un poco incómoda, porque tú quieres preguntarle algo y no puedes porque dices, ¿cómo se lo digo? Pero después que van cogiendo confianza los americanos contigo, van diciéndote cosas jugando y así uno va aprendiendo y uno va diciendo ¿qué cosa es esto? Entonces así fue como me empecé a comunicar con ellos, diciendo ¿qué quieres decirle esto? A los mismos amigos míos que hablaban español y inglés y yo he aprendido mucho, aparte de las clases y todo eso, hablando mucho con ellos, sin saber nada, solamente soltándolo así, sin saber qué decía y así he aprendido mucho. José Fernández, en este caso, que está contigo en los Marlins, que también es otra de las estrellas, son los dos cubanos que hay en el equipo local. Cuéntame tu relación con él. Ese muchacho, demasiada buena gente, ya que el cubano lo conocí este año en el spin training porque no lo conocía. ¿Desde cubano lo conocías? Sí, él sí me conocía porque yo soy mayor que él, él me conocía desde Cuba y cuando nos vimos aquí por primera vez, que lo conocí, y él me contó allá cuando él me veía y todo, pero yo no podía ver a él porque por supuesto soy mayor que él. Pero un buen muchacho, la comunicación entre yo y él es demasiado, demasiado buena. Qué bien. Ya que somos cubanos, nos gusta joder mucho, joderle a los demás. Y en el equipo de nosotros, prácticamente nosotros somos como lo que emociona al equipo porque siempre estamos jodiendo. Ya veo, ya veo. Ahora, desde el punto de vista del futuro, ¿dónde ves el futuro de él? Con el favor de Dios, que no haya lecciones y nada, este fue su primer año en Grandes Ligas, fue un año exitoso, trabajar más ahora en el invierno con la ofensiva, que es una parte del juego de él que él tiene que trabajar más, pero eso va a venir porque él tiene el talento, es un gran atleta y defensivamente él es uno de los mejores shortstaps en Grandes Ligas, ahora mismo. Y cuando venga la ofensiva, con el favor de Dios, una futura estrella por muchos años. Y cuando das un batazo, o cuando logras hacer una buena jugada, ¿en quién piensas? Ahí te estamos viendo en pantalla, muchas de las jugadas la estamos pasando. ¿En quién piensas? Cada vez que hago una jugada o hago algo increíble, lo primero que pienso es en Dios. Amén. De verdad que sí, porque gracias a él estoy aquí, gracias a él estoy aquí, y todo el trabajo que yo he pasado, estoy aquí gracias a mi esfuerzo y a él. Cada vez que hago una jugada siempre miro para arriba y le doy las gracias a él, primero que todo. Y después a los demás pienso en mi familia y si hay alguien en el público, o sea, mi amigo, siempre levanto la mano para que sepan ir con ellos. Ah, porque los identificas en las gradas. No, ellos me dicen que van al juego, pero yo sé que están por ahí cerca. Dime en Cuba, cuando regreses, ¿qué es lo primero que harías? Vamos a suponer que ahora lograste llegar a Santiago. Dime qué es lo que más extrañas y lo primero que harías cuando regreses. Lo primero que haría en cuanto me bajara del avión, arrodillarme. Y decirle amén, porque de verdad que no he estado mucho tiempo aquí, este es mi tercer año aquí, voy para cuatro, pero simplemente a mí se me ha hecho como mil años aquí. Cuando yo entrara ahí, lo primero que hiciera en cuanto llegara al barrio mío es reunirle a todo el mundo y organizar una fiesta familiar en todo el barrio, de verdad que sí. ¿Sí? ¿Y a quién invitarías en la fiesta familiar? Usted está invitada. Ah, no, sí, sí, mira, si me dejaran entrar, yo te prometo que yo asisto y soy la primera en la fiesta. De verdad que sí, extraño, de verdad que extraño mucho a mis amigos y a las demás familias que tengo allá, de verdad. Eso me impacta mucho. Dime los momentos entonces de nostalgia, cuando tienes momentos de nostalgia, que estás solo en tu cama, que estás al lado de la almohada y que la conciencia habla, ¿qué es lo que piensas? Pienso en todas las cosas que yo hacía en Cuba, que aquí, estoy aquí, gracias a Dios estoy bien, pero no me siento bien porque no las puedo hacer. Dime dos de esas que hacías allá y que acá no puedes hacer y que el dinero no lo compras. Ya. Dígame. Una de esas es cuando estoy en Cuba que salía demasiado sin zapato, sin zapato que podía correr y que nadie me podía decir nada porque yo siempre, yo soy natural. So, aquí no puedo andar sin zapato aunque sea salir para afuera porque a lo mejor por mi cuadra me ven y dicen, no, y este, ¿qué le pasa a este tío? Tú sabes, eso. Yo creo que tú puedes salir si tú quieres sin zapato por la calle entera y da lo mismo lo que digan. Ya tú probaste tus destrezas, ¿no es así? Sí, sí. O en la playa. No, sí, en la playa no es más, pero yo digo como en el barrio. Bueno, otra de las cosas también es que aquí quisiera hacerla y no puedo ver que allá en Cuba cuando yo estaba solo yo podía subir para la placa de mi casa y ver todas las palomas que yo tenía. Eso de verdad que me entretenía y de verdad cuando yo estaba triste nada más que tenía que subirle arriba para que se me quitara todo. Las palomas. Las palomas. En el techo. Yo tenía palomas en Cuba, tenía un palomar y eso me distraía demasiado. Cuando estaba ahí no pensaba en más nada, estaba relajado en el aire. Y extrañabas tus palomas. Y extraño eso, de verdad que sí. Y de tu casa, algo en particular, aparte de tu mamá y de tu familia, algún objeto en la casa, algún lugar en particular en la casa. Mi primer guante, que lo tengo todavía está allá, está roto y todo viejito, pero todavía está ahí. Yo lo tengo que traer para acá de una forma, pero digo que mi hermano me lo mande para tenerle esos recuerdos. Tenerlo ahí en mi cuarto en un adorno. En una urna. Claro que sí. Hay que poner el guante en una urna. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos encanta poder estar contigo este viernes en la noche, que sin duda también es un deleite para todos los televidentes. Muchísima suerte. Gracias. Y cuánto nos alegra que has podido llegar aquí y cumplir tus sueños por tu propio esfuerzo. Gracias, Dios. Y a usted muchísimas gracias por haberlo guiado. Gracias por tenernos. Y acuérdate que hay muchos años, así que hay que ahorrar. Eso sí es verdad. Gracias nuevamente. Dios te bendiga. Y al regresar, seguimos hablando de Cuba, que es una fuente deportiva y musical, porque también hablamos con Rudy Pérez, que es productor entre productores. Ya regreso. Gracias.